Nos encontramos en la costanera del río Calle Calle, en la ciudad de Valdivia, una muestra estática de todos los equipos que trabajan en este ejercicio de solidaridad 2014. Vemos el RH1, que ha tenido una gran concurrencia de la gente de Valdivia, a conocer nuestra especialidad. También nos acompañan los cazar. Y vemos al punto focal de esta actividad, Juan Carlos Subercazó, mostrando el material.